Y para la niña de siempre, yo sé Fernanda Cabrera, ¿cuánto te quiere? Es medianoche en mi cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos acercarse, veo la puerta abrir Su vestido color carne y sabanas de azul Continas de seda, es un cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi piel Tú me dices ven, tú me dices ven, me dices ven, me dices ven Y su orquesta Y su orquesta, rumba, rumba estar Mi historia de amor es el fuego que enciende mi piel Mi historia de amor como fuego empezó Desde la adolescencia el amor rondaba Me buscabas para ir al viejo malecón Para mirar el sol cuando se ocultaba Los domingos en misa yo te buscaba Entre tanta gente con la mirada Y ansiosa corrías a nuestro encuentro Que el amor entonces ya se anunciaba Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor rotando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en mi corazón Oye, compadre Willy, qué sabor Música 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 Música